Hoy quiero contarte sobre la asombrosa aparición del árbol de la fortuna en tu vida. Este es un momento mágico que traerá consigo un cambio radical para tu bienestar y prosperidad. Desde mañana, todo cambiará para bien y te verás rodeado de abundancia y riqueza. Tus manos se llenarán de mucho dinero, el cual vendrá de todas partes. El árbol de la abundancia es una señal del universo de que la suerte está de tu lado. Todas esas metas y propósitos que parecían inalcanzables debido a la energía negativa, serán ahora una realidad tangible. Tus sueños están a punto de cumplirse de una manera que nunca imaginaste. Desde hoy tu vida cambiará. Imagina un futuro donde todo lo que deseas se hace realidad. Tus problemas económicos desaparecen. El dinero te sobra y la abundancia te abraza en cada paso que das. Desde mañana, solo experimentarás la plenitud y la prosperidad en tu vida. Este es un regalo del universo. El árbol de la abundancia es una prueba de que mereces todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerte. Deja que esta energía positiva te impulse hacia adelante y te lleve a alcanzar nuevas alturas. Recuerda, el universo te ha enviado esta bendición para transformar tu vida. Abraza con gratitud y confianza el cambio que se avecina. Y prepárate para vivir la vida que siempre has deseado. A través de este video, hemos liberado nuestros miedos y creencias limitantes relacionadas con el dinero. Permitiendo que la luz de la prosperidad ilumine cada aspecto de nuestras vidas. Recuerda siempre estar agradecido por lo que tienes. Y mantener una mentalidad abierta. Y receptiva para recibir todas las bendiciones que la vida tiene para ofrecerte. Te deseo lo mejor en tu camino hacia la prosperidad y el éxito. Gracias por acompañarnos hoy. Si te ha gustado este video. No olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido inspirador. Nos vemos en el próximo video. Abrazos de abundancia para todos.